Este camino ha estado siempre así, dañado. De aquí hasta llegar a tres cuadras hacia el norte, es donde no es accesible. Y ahí es donde necesitamos el patrol, porque el patrol vino a componer de aquí a dos cuadras, solo compuso un pretil que estaba con bastante hoyo, lo reparó y se fue, no compuso todo el camino para allá. Todos los niños pasan por aquí, los que vienen de clases, de todo, es aquí una comarca. Sí, ahí es una comarca. Y esperan que cumplan. Claro, es que aquí es donde urge más, porque pasan los niños, pasa la corriente, se los lleven una vez. Porque aquí, esa es la fuerza del agua, aquí ha sido más que otros lados. El problema de este camino es de que todos los alcaldes, Grillo, Carlos Alemán, Don Juan y los otros, han prometido, Julio Velázquez. Y vino a prometer también que iban a comprar. Gracias por ver el video.